Música Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo Acapulco Para todo Guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado Y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera El presidente de México Enrique Peña Nieto Activa el plan MX por sismo 7.1 grados Y asegura que la prioridad es rescatar a los atrapados en los escombros Y decreta tres días de luto nacional a los mexicanos Asciende la cifra a 226 muertos por el sismo de ayer en México Durante la madrugada siguió el intento de salvar vidas por equipos de rescate Y voluntarios aseguran autoridades federales Aquí en Guerrero se elevó a cuatro personas fallecidas por este movimiento telúrico Sigue el recuento de daños La mayoría se da en la zona norte asegura el gobernador Héctor Astudillo En Atenango han sido reportados daños en 426 viviendas De ellas 253 se encuentran ya inhabitables Y 35 colapsadas completamente Declara la Secretaría de Protección Civil del Estado Los ayuntamientos no han presentado sus atlas de riesgo Poniendo en total vulnerabilidad a la población Acusa el diputado presidente de la Comisión de Protección Civil César Landín Otro error garrafal comete Bodio Velázquez Manda personal de Protección Civil a Morelos Cuando Acapulco requiere de supervisión en escuelas y edificios afectados por el sismo Asegura Fernando López Los acapulqueños siguen sorprendidos por este sismo de ayer Piden en materia de Protección Civil la creación de sirenas Con alertamientos en la ciudad Porque ayer ni una sola alarma sonó Ciudadanos y asociaciones civiles Instalan cetros de acopio en Acapulco En solidaridad a los afectados por los recientes desastres naturales Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto saludarlo Hoy, señoras y señores, miércoles, miércoles 20, 20 de septiembre Un día después de este terrible temblor que de nueva cuenta y era nuestro país Y muy en especial a pues hermanos del Estado de Morelos A hermanos de la Ciudad de México, Capital de la República A hermanos de Puebla A hermanos de nuestro Estado de Guerrero Porque también aquí pues ya hay un balance de lamentablemente cuatro fallecidos Y bueno pues señoras, señores, como siempre Esta situación que se está viviendo en este país Y que nos hermana, que nos une Y que si en algo nos distinguimos los mexicanos Es en esa solidaridad De la cual hacemos gala cuando se da este tipo de desastres Tenemos muchísimos ejemplos Y hoy más que nunca, señoras y señores Tenemos que ser solidarios Tenemos que ser lo más humanamente posible Apoyando con lo que se pueda Con lo que se pueda Obviamente a nuestros hermanos en desgracia La Ciudad de México en este momento Está pues en varias zonas colapsada Vamos a ir directamente Si usted me lo permite ya A la Ciudad de México En donde valoro de verdad con muchísimo gusto Y estoy seguro que usted también lo valora mucho El que mi compañero y amigo y hermano Daniel Rentería El famosísimo brodo Rentería Pues nos ayude Nos ayude desde luego desde la Ciudad de México Él se encuentra ya en estas zonas de desastre Para que nos dé una crónica De cómo se han vivido estas zonas intensas Lentas, intensas En donde pues no solamente Pues se nota, insisto La solidaridad de los propios ciudadanos Sino además el propio Presidente de México Ha pues decretado ya Luto nacional en este país Y voy pues con Daniel Rentería Al cual ya tengo la línea Daniel, qué gusto saludarte Muy buenas tardes ¿Cómo está la situación? ¿Cómo amanece la Ciudad de México? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde te encuentras? Platícanos desde luego a todos Los que estamos aquí en Guerrero Gracias Héctor, gracias amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Sí, ahora mismo me encuentro En una de las múltiples zonas Perjudicadas, dañadas, devastadas Edificios colapsados Estoy en la Colonia Portales En la calle de Bretaña Muy cerca, muy cerca de Hacia el sur de la Ciudad de México De la Calzada de Tlalpan Para que usted lo ubique un poco Es una de las zonas Donde pues hace escasos minutos Escasos minutos Se vivió uno de los momentos Pues más emotivos Cuando de pronto Seguramente usted ya presenció Por la televisión Como de pronto Hay gritos de silencio Silencio y todos Con el puño en alto Pero todos Al mismo tiempo Levantan el puño Y es una señal Es un signo de vida Es la posibilidad de rescate Es el tratar de escuchar Algún grito Alguna señal De un sobreviviente Dentro de los escombros Y hace algunos minutos Hace un par de minutos Incluso me he movido Un poco de esa zona Para poder Comunicarles a ustedes Hace apenas Algunos minutos Se escuchó Este grito De silencio Y todos con el puño en alto Y la ambulancia De inmediato Se movilizaron Los cuerpos De salud También para tratar De ver en qué condiciones Se encuentra la persona A la que está Potencialmente A punto de ser rescatada Ojalá Ojalá Se encuentre bien Ojalá Ojalá Este completamente Sana Que esté Vaya en buenas condiciones Dentro de lo que cabe Pero Ahora mismo Justamente Aprecio la distancia Que sigue la movilización Todos Guardando Tratando de guardar silencio Para que eso Eso se lleve a cabo Pero no ha sido La única Han sido horas Muy largas Han sido horas Realmente muy extenuantes Horas Difíciles Complicadas Para muchas personas Que pues Han buscado Han buscado a familiares Han buscado amigos Se han acercado También A las zonas colapsadas Las calles han sido invadidas Todo mundo Jóvenes Adultos mayores Niños Personas Voluntarios Hemos podido presenciar Cada Signo De solidaridad Que de verdad Te impresiona De verdad Te llega Hasta lo más profundo Del corazón Te moviliza Como de pronto Estamos en un lugar Y sale alguien Y nos dice Se requieren manos Se requieren manos En Xochimilco Y se organizan brigadas Y como pueden Como pueden Caminando Corriendo En camionetas de revilas En motos Como sea Se movilizan hacia allá De pronto estás allá Y te llega la información De que ha colapsado Otro edificio En el centro Cerca del Zócalo Y entonces Se movilizan hacia acá Es decir No hay momento De tregua No hay momento De paz No hay un momento De sostiego En esta gran ciudad En esta capital De la República Mexicana Como tampoco lo hay Entiendo En nuestro estado De Guerrero Como tampoco lo hay En Morelos Como tampoco lo hay En Puebla Es una Emergencia nacional Sí Por eso Tres días De luto nacional Que ha decretado El presidente Enrique Peña Nieto Y la movilización Que se ha generado Es de verdad De verdad Que es Digna de resaltar Es ejemplar Todo lo que ha sucedido Mira Héctor Amigos Hemos visto Como de pronto Salen personas Vecinas De los edificios Cercanos O donde Se ofrecen El servicio sanitario Pasan y te dicen Quien necesita Servicio de baño Inmediatamente Los elementos De seguridad O los voluntarios Que estamos acá De alguna manera Apoyando Pues sí Van Vamos Y hacemos uso De ellos Los niños Salen las señoras De las Amas de casa Y con bolsas Te ofrecen Sándwiches Te ofrecen agua De todo De todo Vaya Es una cosa Que realmente Es difícil De describir Es difícil De expresarlo Con palabras Habrá que Habrá que verlo Habrá que sentirlo Estar aquí Para sentir Esa adrenalina También Es importante Señalar Que Si bien es cierto Se requiere mucha ayuda Se requiere mucho trabajo Se requiere mucho esfuerzo Habrá que Guardar manos Habrá que guardar Fuerza Habrá que guardar Energía Para la noche Porque las noches Son largas Y en las noches También se están Realizando trabajos Anoche Lo pudimos constatar Que fue la primera Primera noche Ayer que tuvimos Escucha los aplausos Claro que sí Se escuchan Sí se escuchan Daniel Claro que se escuchan Bueno Sí Hubo Hubo aplausos Parece que hay Alguna señal de vida Ahora mismo Me alejo otra vez Porque me están pidiendo Que guardemos Un poco de silencio Decía Anoche Anoche Después de que hablamos Bueno pues Evidentemente salimos A la calle También a recorrer Regresé A un edificio Colapsado cerca De donde todos ustedes Tienen su casa Y pudimos constatar Vaya Como en la noche Se requiere de mucha ayuda Como Si bien es cierto Ahorita La gente ha salido Pero también Por la noche Vamos a necesitar Y se va a necesitar Que la gente Siga yendo A estos edificios Colapsados Para tratar De ayudar En lo que se pueda De pronto Ya Los que están En la primera línea De los edificios Colapsados Son gente especializada Son personas Que saben exactamente Cómo instalar Los polines Cómo mover El escombro Cómo mover Esas pesadas Rosas Y los que Somos Neóficos En la materia Los que no sabemos Los que no tenemos Nada que hacer ahí Pues mejor es Amejarnos Y formar vallas Formar vallas Y pasar las cubetas Eso si es muy útil Es formar vallas Y a través de cubetas A través De lo que se puede Con las manos Limpias Con guantes O sin guantes Con casco O sin casco Empezar A pasar Esas cubetas Sacar ese escombro Lo poquito Que se pueda Es útil Pero los que si Están ahí En primera línea De los edificios Colapsados Son personas De protección civil Son ingenieros Son personas Que saben cómo Cómo manejar La situación Cómo evitar Que se colapse Aún más El edificio Y son los Topos Con perros También que están Que están de alguna manera Los topos Buscando Alguna posibilidad De vida Los perros Que entran Y están Oliendo Están husmeando Alguna posibilidad Hay aparatos En los que Se buscan Se buscan Se buscan Los sobrevivientes Se buscan Lamentablemente También si Muchas personas Han fallecido El último reporte Que tengo Es de 220 220 Hace algunos minutos Lamentablemente Quizá ahora Ya se haya incrementado Pero Daniel Daniel Esta crónica Que estás haciendo No solamente es histórica Porque tú eres Gerense Tú amas este estado Pero vives en la ciudad De México Te obliga tu trabajo A estar en esta Capital de la república Sabemos perfectamente Como tú bien lo Tú bien lo dices Pues las afectaciones Son en la ciudad De México Son desde luego En Puebla Son desde luego En Morelos Son desde luego Aquí en Guerrero Pero venimos Incluso saliendo De un huracán Venimos saliendo Incluso de otro temblor Venimos saliendo De muchas cosas Que son de la propia Pues en contra De la naturaleza Que no podemos hacer Absolutamente nada De esto se tiene que aprender Se ha aprendido Y lo que escucho En esta narración En esta crónica Que haces a la ciudadanía Del estado de Guerrero Muy en especial A través de De tu amigo Enfoque informativo Tus amigos Enfoque informativo Pues nos llena Obviamente de orgullo Saber que estás ahí Trabajando Codo con codo Como un ciudadano más Pero que además Pues estás Viendo Literalmente Todas las necesidades Y toda la fortaleza Que tenemos los seres humanos Y muy en especial Los mexicanos Para unirnos En momentos De crisis como este En la mañana Platiqué con varias personas Me decían Cómo podemos ayudar Qué es lo que se necesita Para enviar desde Guerrero Desde Acapulco Este Pues lo que nos pidan Qué pudiera ser Lo que de aquí pudiera ir Este Daniel Seguramente Seguramente Amigos Ya se conocerá La forma en que Se debe organizar Sí, se debe organizar La ayuda humanitaria Porque no solamente Es del interior De la República Mexicana También de También de Otros países Ya lo decía El secretario Videgaray El canciller Que ya está pronto A llegar La ayuda humanitaria De otros países La ayuda internacional Pero Al momento Yo pienso Que Se tendría que organizar Allá en Guerrero En Acapulco En este caso Especialmente Pues formas De poder Entiendo que ya Lo decían ustedes En el foco informativo A través de las redes sociales Que en el Parque de la Reina Se ha abierto Ya un centro de acopio Pues excelente Es muy bueno Y ojalá Se habrá muchas más En todo el puerto de Acapulco Y Y podamos ayudar No solamente Hacia acá Hacia México Sino también a Tenango A Morelos Y a Puebla Y por supuesto Acá en la capital De la República Mexicana Y sería importante Que una vez Guardo un poco de silencio Perdón ¿Están pidiendo silencio? Bueno Me alejo un poquito Estamos tranquilos Aguantamos Se oye ahí El hular de una ambulancia Todos con el puño en alto Teniendo silencio Seguramente en estos momentos Se está detectando El sonido De algún sobreviviente Están a punto De descubrir Que ojalá Dios quiera Alguien esté con vida Buscan escuchar Alguna señal En el interior De este edificio De una casa habitación De cuatro pisos Que cayó aquí En Sacaguitzo La colonia Sacaguitzo En la delegación Benito Juárez Al sur de la Ciudad de México Están todavía tratando Me he alejado Para seguir con esta Con esta Con esta crónica Y decía Es importante Por amigos Que si hay una organización Para que todos Estos Abastos Que se van a reunir Allá en el puerto de Acapulco Se trasladen Hacia la Ciudad de México Y hacia Todos los estados Que de alguna manera Lo están necesitando Aquí no hay No hay distinguos No hay Razos sociales No hay clases sociales Propiamente dicho Vemos ahora Millonarios Ricos Pobres Y si me permite La expresión Jodidos Y Gente muy Muy humilde Que está sufriendo También Gente Gente que está necesitando Pero todos Están metiendo La mano Hombro con hombro Bueno Parece ser que No No Pudieron escuchar nada Ya empieza Empieza a moverse Un poco más La gente Decíamos Estamos todos Aquí unidos Sin importar La clase social Están tratando De ayudar Todos ofreciéndote Agua Ofreciéndote Sándwiches Reitero Lo que puedan Lo que puedan Cualquier cosa Es buena Cualquier cosa Es importante El ejército La marina Todos juntos Con la Con la Comunidad Tratando de ayudar En todo lo que se pueda Héctor Y eso es Es un escenario Que lo vemos En cualquier parte De esta gran ciudad De México En cualquier parte De esta metropolía En cualquier colonia Ya lo veíamos También lo que Lo que sucedió Allá En el En este Jardín de niños Donde pues Se ha centrado Mucho la atención Pero desafortunadamente Hay muchos edificios Que ahora mismo De pronto nos avisan Que están siendo Colapsados En otras partes De la Ciudad de México Daniel Vamos a Si me lo permites Vamos a hacer Una pausa Tengo en la línea Ya al gobernador Del estado Ahorita regreso contigo Daniel Por favor No nos cuelgues Tengo en la línea Al gobernador del estado Héctor Astudillo Que de nueva cuenta Pues le agradezco El que tome el llamado Para poder informar Pues cómo amanece Nuestro estado Gobernador Qué gusto saludarte Muy buenas tardes El gusto Para mí Saludos de Taxco Terminando de hacer Un recorrido Que empezó Temprano En Copalillo Después en Huitzuco Y estoy terminando El recorrido en Taxco Donde hubo algunas Afectaciones de casas Bueno pues Con esta circunstancia Que no salíamos Del huracán Max Cuando entramos A El sismo Pues el reporte Ya son cinco Personas fallecidas Hubo Una Una más Que se incorporó Hace unas horas En los registros Lamentablemente Cinco personas Fallecidas Cinco personas heridas Bueno pues Te diría que Más o menos Como 700 casas Afectadas En todo el estado Escuelas Que están en supervisión Carreteras Que se Pues complicaron Que se dañaron Que afortunadamente Ya las tenemos limpias Se fue la luz Afortunadamente Ya hay luz En todos los lugares Y paso en todos los pueblos De tal manera Que nos ha tocado vivir Ahora junto con el pueblo De Guerrero Esta circunstancia Los daños Están en la colindancia Con el estado de Morelos Y Puebla Eso es lo que te podría decir De entrada Gobernador Lo que nos pregunta Mucho la ciudadanía Y que creo que es Importante que tú lo comentes De nueva cuenta Habrá clases El día de mañana O ya será normal La vida Para los guerrerenses En esto De las instituciones educativas Esa es una La autopista del sol Hay trayecto Vamos Hay paso Ya digamos Creo que abrieron Una vereda Una brecha No sé Nos está preguntando La gente Y desde luego ¿Cómo puede apoyar La ciudadanía De Guerrero De Acapulco Muy en especial A nuestros hermanos Afectados en las zonas De Guerrero Y de cualquier otra parte Donde hay afectaciones Donde hay afectaciones Fuertes Gobernador Bueno La primera Yo creo que Nuevamente mañana No habrá clases No habrá clases Mañana Seguramente Pasado mañana Regresarán por zonas La Secretaría La educación federal La educación federal También está orientando Así las cosas De Coahuilco Atenango del río Copalillo Asco también En donde estoy terminando La gira Entonces yo creo que mañana Tampoco va a haber Seguramente nos prepararemos Para regresar El próximo El próximo Ya sería el próximo viernes Entonces Te comento Lo anterior Y pueden ayudar Seguimos manteniendo Los centros de acopio Agua Y todo lo que sea Víveres Enlatados Principalmente Y lo otro También creo que Es muy importante Que el gobernador Recomiende cuidarse Porque también Vienen lluvias Como se dieron cuenta En Acapulco llovió Ayer en la noche Hasta muy temprano Vienen lluvias Seguramente tendremos Que realizar una reunión Emergente En relación A las lluvias Que van a entrar Hay una perturbación Muy notable En la Costa Chica Y Acapulco Y que van a presentar Lluvias Que seguramente Se van a meter A la zona centro Entonces Estamos atendiendo El sismo Pero también Vienen otra vez lluvias En Costa Chica Ya estamos empezando A tener nuevamente problemas Pero vamos a enfrentarlos Todos Obviamente con la unidad Y con la fuerza De los guerrerenses El trayecto De la autopista del sol Está normal Digo anormal Dentro de lo que cabe Gobernador Por la caída del puente O por la separación Del puente Que platicábamos ayer Está normal Todo normal En la autopista del sol Hay paso Hay derrumbes Pero se han quitado Está normal No se está cobrando Entiendo Hasta la de Cuernavaca Y también Los aeropuertos Funcionando ya Con normalidad También las terminales De autobuses Funcionando con normalidad Ayer se suspendieron Varias horas Y actualmente ya Se puede viajar En autobús De Acapulco a México De Chilpancingo a México De Acapulco De Chilpancingo a Acapulco O de México a Acapulco Ya se normalizó El sistema aeropuerto Y tema carreteras También de autobuses Pues gobernador Valoro muchísimo Tu tiempo Y sobre todo Esta expresión Que le das Al pueblo de Guerrero Vía enfoque informativo Y estaremos pendientes Y ojalá Dentro de toda esta situación Podamos servir Como lo hemos hecho siempre En apoyo A la ciudadanía de Guerrero De el estado de Morelos Del estado de Puebla Y de la ciudad de México Y obviamente Sin olvidar a nuestros hermanos Que también la han pasado Fuerte y feo En Chiapas Y Oaxaca también Te mando un fuerte abrazo Gobernador Y estamos al pendiente Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias Tocayo Y mi convocatoria Mantenernos en comunicación Informados Cuidarte Cuidado con el agua Que viene otra vez Muchas gracias Abrazo Gracias Buenas tardes Es el gobernador del estado Héctor Astudillo Entonces confirmado Señores padres de familia Mañana en exclusiva Para usted Mañana de nueva cuenta En Guerrero No hay clases No hay clases Por lo que entiendo El gobernador Tiene la información De que bueno Hoy en la mañana De hecho Acapulco amaneció Con una intensa Intensa lluvia Y por lo que acabo De escuchar Al gobernador Va a seguir lloviendo Entonces hay que tomar Nuestras precauciones Por favor Mañana no hay clases No se preocupe Padres de familia Por mandar a sus hijos Lo acaba de confirmar El gobernador en Guerrero También desde luego El tema De las Pues obviamente Los víveres Hay muchas asociaciones Civiles Que se están obviamente Organizando para Para llevar víveres A nuestros hermanos Mimos de Guerrero Como es el caso Aquí en la iglesia Desde luego de Cristo Rey Con el Padre Ángel Cuevas Con el cual Platiqué en la mañana Él está recibiendo Víveres Para que lleve Obviamente su apoyo Su solidaridad Que se necesita Es agua Alimentos perecederos No perecederos Perdón También desde luego Ropa usada Pero en buen estado Todo lo que ustedes Consideren que puede servir Hay que llevarlo A la iglesia de Cristo Rey Ahí con el Padre Ángel Cuevas También desde luego En las diferentes partes Que se están dando De las asociaciones civiles Hay que llevarlo Hay que hacerlo Hay que ser solidarios Y también desde luego Pues esta parte Que nos dice El propio gobernador Muy pendientes Porque por lo que entiendo Puede venir Unas fuertes lluvias Entonces por favor Lo más que se pueda Mantenerse unidos Y vuelvo a repetir Si ustedes no tienen A qué salir Pues no salga Manténgase por favor Con esa tranquilidad Que debemos de merecer Y estar siempre Unidos En este tipo de situaciones Voy a regresar Este Con mi compañero Y amigo Daniel Rentería Al cual tuve que cortar En ese momento Por la situación Que se prevía De la entrevista Con el gobernador Daniel regreso contigo ¿Cuál sigue siendo El panorama en este momento? Perdón por el corte En este momento Daniel es entendible Este ¿Cómo se sigue viviendo La Ciudad de México En estos momentos? Gracias Héctor Se entiende perfectamente Que bueno Correctas medidas Que por supuesto Han sido muy importantes Para que no Vaya No trascienda Esta tragedia Esta tragedia Más allá En el estado Y se ha trabajado Bastante bien En la prevención Y eso es algo Que se valora Y eso es algo Que se debe Se debe reconocer Acá la situación Pues se mantiene También a la expectativa Héctor Hablabas de lluvias Allá en el puerto Acá también Acá también hay amenaza De lluvia Ahora mismo Está nublado En la Ciudad de México Esto por supuesto De alguna manera Pues ayuda un poco A todos los que están O estamos colaborando En los edificios Colapsados Con el desalojo De escombros Pero pues sí Sería algo Que vendría A perjudicar un poco El rescate de personas Y todos los trabajos Que se están haciendo Ahora mismo Se vuelve a formar Una valla De hombres Niños Mujeres De la sociedad Y es que en este momento Va a empezar también Una serie De desalojo De desalojo De escombro En este edificio Colapsado En la colonia Portales Los Zacahuitzo Límites con la Portales Delegación Benito Juárez Y todos Con cubeta en mano Esperando que Empiecen a sacar Ese escombro Sigue la expectación Por una persona A la cual están tratando De llegar A la cual están tratando De rescatar De pronto El grito de silencio Vuelve a aparecer Para escuchar Exactamente su ubicación Exactamente Cómo se encuentra Y dónde se encuentra Ahora hay ese silencio Otra vez Se pide que Que se guarde El silencio Para que Las personas que están ahí En el primer círculo Moviendo los escombros Y las pesadas losas Pues traten de De percibir algún ruido Alguna señal Algo Algún indicio De que tiene vida Y de que Dónde se encuentra Sobre todo Para llegar Para llegar hasta él Y así es como Transcurren los minutos Transcurren las horas Transcurren los segundos Con este Este sosiego Con esta desesperación En ocasiones Con esta alegría De pronto Cuando se escuchan aplausos Porque si Hay señales de vida Así es como Ha transcurrido Toda la tarde Del día de ayer La noche Ahora mismo Esta parte de la mañana Cuando la gente Ha salido Más a las calles A tratar de ayudar Pero de pronto En muchas ocasiones Se torna también difícil Poder controlar A tanta gente Hecho amigo Porque si bien La gente llega Con muchas ganas Con esa adrenalina Especial De poder ayudar A algo Carece del conocimiento Carece Carece del cómo hacerlo Y de la indumentaria Necesaria Para poder hacerlo De tal forma Que de pronto Lejos de ayudar Se convierte Como una especie De estorbo Es ahí donde entra El ejército Donde entran Protección civil Para ordenar A la gente Y si no tiene Los conocimientos Ni la indumentaria Necesaria Para acercarse A donde Se está realizando El trabajo fuerte Las maniobras De mover escombros Y tratar de llegar A los sobrevivientes Mejor se le retira Se le retira Y se le forma Para estar pasando Escobetas Y pedazos De cemento Varillas Y todo el escombro Que está saliendo Para depositarlos En una inmensa cantidad De camiones de volteo Que están también En las calles Recibiendo ese escombro Para desalojar Así es como Se está trabajando Pero han recomendado También Que se guarden manos Que se guarde fuerza Que se guarde energía Para la noche Porque de pronto Empieza a caer la noche Y la gente Evidentemente Se retira a sus domicilios Se retira a sus casas Y se quedan únicamente Pocas personas trabajando Y en la noche también Esto tiene que seguir Y no es nada más De hoy Héctor amigos Esto tiene que seguir mañana Y en el transcurso De la semana Y pasarán dos Tres semanas A lo mejor Y se sigan Realizando trabajos A lo mejor Ya con muy pocas posibilidades De encontrar personas con vida Pero bueno Hay que rescatar Hay que rescatar A los cuerpos Lamentablemente Que seguramente Serán muchos todavía Creo yo Héctor lamento decirlo Serán muchos Los que se encuentren En estos edificios Colapsados Y es que cada día En cada instante Hay avisos De que otro edificio Se ha caído De que otro edificio Ha colapsado De que otras personas Han fallecido En fin Es así como ha transcurrido Este día Va a ser un día Una tarde larga Creo yo Ahora mismo Ahora mismo El grito El grito de silencio Otra vez Me alejo un poquito Perdón que Que baje la voz Pero tengo que hacerlo Me alejo un poquito Para seguirles platicando Pero decía Esto tiene que ser así Esto tiene que Continuar Esto tiene que continuar Y el esfuerzo Tiene que ser Minuto a minuto Segundo a segundo De todo sector Daniel Este Vamos a A valorarte En este momento Esta transmisión Vamos a hacer Una información Que tenemos Obviamente De otros lugares Aquí mismo De Guerrero Ya el mismo gobernador Ha confirmado Incluso ya Cinco personas muertas Hasta hace unos momentos De que entrar al noticiero Sabíamos de cuatro Ha confirmado ya Cinco personas muertas Y si me lo permites Antes de concluir Noticiero Aunque sea un minutito Regresamos contigo ¿Te parece? Me parece bien Héctor A la orden Encantado Saludos a todos Gracias De verdad No tiene usted idea Cuanto le valoro A mi compañero Y amigo Y hermano Daniel Rentería Al cual no solamente Tengo el gusto De ser su amigo personal Sino que considero Mi hermano Y que sé Que es un Guerrero Bien nacido Y que nos está apoyando Obviamente Le aclaro a usted Con todo lo que da Obviamente su experiencia Ante los micrófonos Y del cual yo me siento Muy orgulloso De ser su amigo Bueno Están contra el tiempo Entendemos perfectamente Se está contra el tiempo Ojalá y de verdad No llueve en la Ciudad de México Porque pues obviamente Esto va a hacer que Se ablande la tierra Se ablande los edificios Puede haber más Edificios colapsados Ojalá De todo corazón Pues ahí está la petición A Dios Que mantenga La tranquilidad Y la solidaridad De tantos y tantos Mexicanos Que estamos ahí Entre los mensajes Importantes Que usted tiene que Escuchar y conocer Fue el del Papa Francisco Quien sí Hizo oración especial Por nuestro país Por México Vamos a escuchar Lo que decía En un mensaje De el Papa Francisco A nosotros Los mexicanos Ayer Un terrible terremoto Ha asolado México Vi que hay muchos Mexicanos Hoy entre ustedes Causó Numerosas víctimas Y daños materiales En este momento De dolor Quiero manifestar Mi cercanía Y oración A toda la querida Población mexicana Elevemos Todos juntos Nuestra plegaria A Dios Para que acoja En su seno A los que han perdido La vida Conforte A los heridos Sus familiares Y a todos Los damnificados Pidamos también Por todo el personal De servicio Y de socorro Que prestan Su ayuda A todas las personas Afectadas Y que nuestra madre La Virgen de Guadalupe Con mucha ternura Esté cerca De la querida Nación mexicana Hay tiros Este mensaje Que daba El Papa Francisco Orando por nosotros Los mexicanos En estos momentos Difíciles En este país En donde Si algo Podemos destacar Es la solidaridad Es la unión Luego De repente La pregunta Es de que estamos Hechos nosotros Los mexicanos Que ante las desgracias De verdad Se nota una solidaridad Que cualquier país Envidiaría Esa es una realidad Y por eso Es que uno No puede bajar La guardia Cuando uno Se da cuenta De que podemos Enfrentar muchas Pero muchas Pero muchas cosas Pero siempre Unidos Siempre unidos Quizás es el mensaje Primordial Si fuera válido Desde luego Y con mucha Responsabilidad Acerca de lo que Se vive en este País México El presidente Enrique Peña Nieto Ha activado El plan MX ¿Cuál es la diferencia Que existe Entre el plan DN3 Y el plan MX El plan DN3 Es cuando entra El ejército mexicano Con todo Cuando entra El plan MX Como el que Acaba de activar El presidente De la república Enrique Peña Nieto Es cuando entra Literalmente Todas las fuerzas Armadas Hablamos La marina Vamos Todas las instituciones Todas Todas Están apoyando Y también Ha decretado Tres días De luto nacional En este país Voy con Víctor Hugo Robles Mi compañero Víctor Hugo Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoría Enfoque informativo Como bien lo señalas 24 horas han pasado Los mexicanos Siguen con esperanza De rescatar A más personas Vivas Allá en la ciudad De México Se ha declarado Ya este luto Nacional Se hizo la bandera Mexicana A media hasta Y pues esta situación Se da precisamente Tras el sismo De 7.1 grados Con el epicentro En Puebla Van Hasta el momento 126 personas Encontradas muertas Cientos de desaparecidos Numerosos Numerosas personas Heridas Este sismo Precisamente Que pues Enluta al país Y que requiere De la participación De todas Autoridades Vemos como Los mexicanos Se han abocado A pues apoyar A este rescate A esta búsqueda De sus De sus Conacionales Y esta situación Pues está Generando Una buena expectativa Tomando en cuenta De la unidad De los mexicanos El propio presidente De la república Enrique Peña Nieto Ha lanzado Precisamente Esta voz A los mexicanos De ayuda Humanitaria Y que apoyen Precisamente Para el rescate De las mismas Entidades del centro Y sur Del país Este desastre Natural Se da A menos De dos semanas De otro Gran sismo Que afectó A los estados De Chiapas Y Oaxaca Al ser informado Convoqué Al comité Nacional De emergencias Y ordené Activar De inmediato El plan MX Que coordina Los esfuerzos Federales De auxilio A la población En una emergencia Miles De integrantes Del ejército La marina Y la policía Federal Están asistiendo A la población Estamos en plena Coordinación Con los cuerpos De protección civil Con el jefe De gobierno De la ciudad De México Y los gobernadores Del estado De México Guerrero Morelos Y Puebla Las entidades Que sufrieron Los mayores daños La prioridad En este momento Es continuar El rescate De quienes aún Se encuentran Atapados Y dar atención Médica A los heridos Los servicios De urgencia Del seguro social ISTE TEMEX La Secretaría De la Defensa Nacional Y la Secretaría De Marina Están disponibles Para toda persona Que requiera atención Sea o no Derechoabiente Lamentablemente Varias personas Han perdido la vida Incluyendo Niñas y niños En centros educativos Edificios Y viviendas Quiero expresar Mis condolencias A quienes perdieron Un familiar O un ser querido México Comparte su pena En este momento 40% De la Ciudad De México Y 60% Del Estado De Morelos No tiene servicio De electricidad Hemos reforzado Las brigadas De la Comisión Federal De Electricidad Para restablecerlo A la brevedad También Se han instalado Albergues Para recibir A quienes lo necesiten Se puede consultar Su ubicación Por medio De Locatel O de las redes sociales Es importante Asimismo Facilitar Las actividades De los servicios De auxilio En la medida De lo posible La población Deberá permanecer En sus hogares Siempre que sean seguros Y evitar Congestionar Las calles Por donde deben Transitar Los vehículos De emergencia Quiero agradecer A los miles De ciudadanos Que han estado Usando las redes sociales Para reportar Inmuebles dañados Y personas Que requieren ayuda Los elementos De protección civil Están monitoreando Esta información Por lo que es importante Actualizarla Constantemente Les pido Que estén atentos A la información Oficial Y las recomendaciones Que difundimos Por medio De las redes sociales Y los medios De comunicación Subrayo Asimismo Que he dado Indicaciones A los integrantes Del gabinete Para que no se detenga Ni un momento La ayuda A Chiapas Y Oaxaca Expreso Mi admiración A la unidad Trabajo Y generosidad Con la que una vez más Miles de mexicanos Han respondido A la emergencia Este sismo Es una dura prueba Y muy dolorosa Para nuestro país Los mexicanos Hemos tenido Experiencias difíciles A consecuencia De temblores En el pasado Y hemos aprendido A responder A estos episodios Con entrega Y espíritu De solidaridad Seguiré informándoles Directamente Y con toda oportunidad Sigamos unidos Enfrentando juntos Este nuevo desafío Pues bien Este es el mensaje Del presidente Enrique Peña Nieto En torno a lo que Se está viviendo En la Ciudad de México El rescate De estos infantes Estos niños Que estaban en la escuela En la Ciudad de México Rescatados ayer Por la noche Ya cerca de la madrugada Otros hoy por la mañana También se intenta Ya desde Toda la mañana Y parte del día Se está rescatando A más niños De esta escuela Precisamente Y que tienen la esperanza De rescatarlos con vida También el propio Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón Habló precisamente Sobre el tema De las acciones inmediatas Para recuperar Y rescatar Así como Incrementar La búsqueda De estas personas Desaparecidas Ha tenido la vida En el recito Que tenemos Son 224 personas Tenemos 117 De la Ciudad de México 39 de Puebla 55 de Morelos 12 del Estado de México Y uno de Guerrero Son el número De personas Que tenemos Registradas Hay un número De lesionados Pero debo de decirte Que una gran mayoría De ellos Entraron Y salieron Muy rápidamente Del hospital Me refiero Particularmente De la Ciudad de México No tenemos Un número importante Digamos Grande De lesionados Hay 45 edificios 45 edificaciones Que se tienen Consideradas Con un colapso Y prácticamente Total Incluso en algunos De ellos Es donde se están Buscando aún Personas con vida El resto Las afectaciones Que se tienen En casa Habitación O en edificios Se están Revisando Y estos No necesariamente Están en una zona Se están Revisando A quienes Avisan Que su domicilio Está afectado Puedes pasar En diferentes Zonas De la ciudad Y poder ver Que la gente Está durmiendo Afuera De su domicilio Bien pues Ahí está lo que señala Miguel Ángel Osorio Ochoa Secretario de Gobernación Y de acuerdo Con las últimas Cifras dadas A conocer Por las autoridades 226 víctimas Entre estas 117 Siguen Rescatando personas 117 fallecidos En la Ciudad de México 71 en Morelos 43 en Puebla Dos en el Estado de México Cinco en Guerrero Y uno más en Oaxaca Y que siguen Siguen en la búsqueda De estas personas Muchas de ellas Desaparecidas Hay desesperación De los familiares Hay el apoyo De la mayoría De los estados Para buscar A estas víctimas Y se están Pues aplicando Todos los métodos Posibles Para pues dar Con precisamente Con el objetivo Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Nada más para confirmarle Si usted quiere Llevar solidaridad Obviamente A las personas Afectadas Y muy en especial A las de la Costa Chica Por favor Lleve medicinas Obviamente No caducadas Lleve usted Ropa Usada Pero vamos Buena Cobertores Lleve usted Desde luego También alimentos No precederos Y lleve también Papel higiénico En fin Todo lo que usted Agua Todo lo que usted Considere Llévelo a la iglesia De Cristo Rey Ahí el padre Ángel Cuevas Está al pendiente Y créame Que él si le confío Que va a llevar Esta ayuda humanitaria A nuestros hermanos Voy a ir directamente Con mi compañero Bernardo Torres Él se encuentra En Atenango En la zona norte De Guerrero En donde nos reporta Han sido daños A cuatrocientas Veintiséis Viviendas De ellas Doscientas cincuenta y tres Se encuentran Totalmente inhabitables Treinta y cinco Colapsadas Ya completamente Y bueno Pues voy Con este reporte Hasta la zona norte Con mi compañero Bernardo Torres Zona norte de Guerrero Se lo aclaro Bernardo Qué gusto saludarte Buenas tardes Hola qué tal Héctor Muy buenas tardes Un gusto saludarte Pues nos encontramos En el municipio De Atenango Del río En la cabecera Municipal Uno de los municipios Con más afectaciones Luego de este sismo De siete punto un grados En la escala De Richter Y es el municipio Más cercano Donde se originó El epicentro De este movimiento Que fue en el estado De Morelos Está a ochenta kilómetros En línea recta De el epicentro Las calles Están desoladas Todo el centro De esta población Está devastado Por este sismo Hay decenas De casas Derrumbadas Completamente La presidenta Municipal Nos daba un informe De que son Cincuenta casas Que colapsaron Totalmente Que son pérdida Total Y que sus familias Han tenido que abandonar Además de esto Pues se habla Se habla De otras Trescientas Cincuenta Casas Que tienen Daños severos Daños menores También Pero prácticamente Todo el centro De esta cabecera Municipal Está devastado Por este sismo Hace unas horas Estuvo En esta cabecera El gobernador Del estado Héctor Astudillo Pues para manifestar Su apoyo A las familias Para comprometerse También A que Se les ayudará Para reconstruir Sus viviendas Una vez que terminen Los censos Y pues que se liberen Los recursos Del fondo De desastres Naturales Y si te parece Héctor Escuchamos Un poco Del balance Que el gobernador Hacía Sobre la situación Bueno Esta es la población Más dañada Sin duda La cabecera municipal Si hiciéramos Un trazo directo De aquí al epicentro Son alrededor De 80 kilómetros Es sin duda El espacio Más cercano Al epicentro De donde Pues Nació O surgió El movimiento La información Que tenemos Rebasa Las 300 Casas afectadas Unas mucho Otras regular O otras simples Cuarteaduras Hay escuelas Había caminos Que estaban llenos De piedras Ya se han limpiado La luz llegó ayer Hubo una Una Cuadrilla Muy importante De la comisión Freanticidad La luz llegó Como a las 9 de la noche Ayer estuve yo aquí Hasta las 8 de la noche Me fui De aquí a las 8 de la noche Esto de finalmente Comentarte pues Que El gobernador Hizo un llamado A toda la sociedad Guerrerense A solidarizarse con los afectados Por este sismo Por este sismo Toda vez pues Que Ya en los municipios De Huitzuco Tepecoacuilco Atenango del Río Y Copalillo Los cuatro Más afectados Pues Ya se encuentran Elementos del ejército Mexicano Aplicando El plan De N3 Estaremos Estaremos informando Sobre lo que Se desprenda De esta nueva contingencia Que vive El estado de Guerrero Muy buenas tardes Gracias Bernardo Bernardo Torres Mi compañero Bueno nada más Para recapitular Antes de ir al corte Entonces Instrucciones del gobernador Mañana no hay clases En Guerrero Ese es un llamado especial No hay clases mañana Lo ha dicho el gobernador La autopista del sol Está transitable Sin ningún problema México Acapulco Acapulco México De hecho las casetas No se están cobrando También Le quiero decir a usted Que Son cinco los muertos Ya el balance Que dio el gobernador En exclusiva Cinco Cinco muertos En Guerrero Y bueno pues Vamos a regresar Un momento Vamos a la pausa Y regresamos Con una conferencia De prensa Que dio Evodio Velásquez Como presidente De Acapulco Con esto regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Jovamex 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 se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jovamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jovamex Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me han generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Que bueno Que bueno Que bueno Que sigue usted Con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Voy ahora Con mi compañero Uris Ortiz Porque el alcalde De Acapulco Evodio Velázquez De una conferencia De una conferencia De prensa Sobre todo Para pues informar Acerca de lo que pasa Aquí en la zona turística En el tema De este terremoto De este temblor De ayer Uris Ortiz Muy buenas tardes Hola que tal Héctor Buenas tardes Buenas tardes El auditorio De Enfoque Informativo Hace unos minutos El alcalde De Acapulco Jesús Evodio Velázquez De una conferencia De prensa Para revelar Los daños Que se tuvieron Por el sismo De 7.1 En escala de Richter Que se presentó El día de ayer En donde los principales Estados afectados Fueron la Ciudad de México Morelos Y Puebla En Guerrero Particularmente Acapulco Las afectaciones Fueron ligeras Pero significativas Sobre esto El alcalde Mencionó Lo siguiente Escuchemos Reiteramos 14 Viviendas afectadas De ellas Una De manera estructural No vive nadie Fue una denuncia Ciudadana De un vecino Pero ya se levantó El dictamen Correspondiendo Por otro lado También hay 6 Escuelas Que han tenido Algunas Pisuras Y la más grave El kinder De la Escuela Manuel Ávila Camacho Es la que tuvo Algunos temas Que se están atendiendo De manera Inmediata También Decirles Que No presenta Ninguna Ningún tipo De Problema De falta De servicios La ciudad La zona La zona Turística Está En Condiciones Se ha hecho Un Recorrido Y también Capta Zonatur Y la Secretaría De Turismo Están Atentos Al llamado De cualquier De cualquier Sector Turístico En este Momento Señaló Que la zona Turística Se encuentra En buenas Condiciones Para recibir A los Turistas Este próximo Fin de Semana También Mencionó Que se abrirán 25 centros De acopio Donde Lo que se reúna Se estará enviando A los estados Que anteriormente Se mencionaron Que fueron Afectados Escuchemos También De manera Sensible Decirles Que lo que Vamos a hacer En este Momento También Es instalar Por la tarde De manera Fortalecida El Consejo De Protección Civil Ampliado Que permita Que la participación De los Colegios De las Asociaciones Civiles De las Universidades De los Diferentes Gremios Que han mostrado Su preocupación Podamos hacer Que esta Estrategia No sea Una estrategia Solo Del gobierno Municipal Sino que Sea una Estrategia De la Sociedad Acapulqueña Organizada Buscando Un poco Agradecer Lo mucho Que hemos tenido De nuestros hermanos De la zona Centro del país No podemos Permanecer Insensibles No hay Que dejar De ayudar Me mencionaba El alcalde Cabe señalar Que también Fueron enviados A Morelos 20 personas Integrantes Del cuerpo De bomberos Para encontrar Las personas En el estado De Morelos Pues que Continúan Desaparecidas Héctor Auditorio Esta es la Información Muy buenas Tardes Gracias Uri Uri Sortiz Mi compañero Con esta Conferencia Del presidente Acapulco De Bodio Velásquez Sobre este Tema Donde nos Confirma Que pues Obviamente La situación Turísticamente Hablando de Acapulco Está en calma Está tranquila Nada más Y le aclaro Que el gobernador Ha dicho Que hay que estar Preparados Por unas fuertes Lluvias Que pudieran Avecinarse Sobre todo A los pocos Turistas Que se encuentran Aquí en Acapulco Que tomen precauciones Yo si se los sumaría Tomen precauciones Por Usted sabe mejor Que nadie Que con las fuertes Lluvias Hoy en la mañana Amaneció Lluviendo muy fuerte Aquí en Acapulco Pero muy fuerte Con viento Entonces Pues si Hay que tomar Precauciones Si estamos bien Pero con precaución Creo que podríamos estar Mucho Pero mucho Mucho mejor Voy con Nacho Hernández Porque jóvenes Jóvenes de Acapulco Han instalado Este mediodía Un centro de acopio De solidaridad Y se instaló Muy cerca de aquí En En Avenida Costera Y Wilfrido Maciú Con los afectados Del sismo Están pidiendo agua Están pidiendo pan Están Bueno Muchas cosas Están pidiendo Y vamos con Nacho Hernández Le tiene una crónica Le repito Pero si hay que tener Mucho cuidado Si lo invitaría Por favor A que tuviera usted Mucho cuidado Porque si somos Solidarios Y que bueno Que así responda La ciudadanía De Acapulco Pero hay que También saber Este En donde llevar Nuestros víveres A quien confiar Nuestros víveres Porque pues Sobre todo si hay Atrás políticos Créame Se los vayan a quedar Para las campañas Entonces tenga usted Mucho cuidado Nacho Hernández Adelante con tu crónica Don Héctor Buenas tardes Buenas tardes Me encuentro justamente En la esquina De Luis Fido Macié Y Avenida Costera Miguel Alemán Aquí en Acapulco Ocurre que hay jóvenes Ocho jóvenes Que sin bandera política Están juntando En este momento Viveres Piden pan Piden agua Principalmente Y tienen dos opciones Dicen que la ruta De estos viveres Puede ser La Ciudad de México O la Costa Chica Que también Tuvo problemas Con el sismo Pero además Con el temporal De lluvias Que recién Acaba de terminar Y bueno Encabezados por el muchacho Emiliano González Sin militancia política Dijo que lo que se junte Será enviado pues A la Ciudad de México A las familias Sanificados Lo urgente Es enviar agua Papel higiénico Arroz Y frijol Eso es lo fundamental Y lo que estable aquí Tal como reza hoy Nuestro editorial El periódico Es el apoyo La solidaridad De estos jóvenes Son ocho jóvenes Y bueno Están con esta fuerza Que les da Esta juventud Y esas ideas De poder ayudar Pues a quien Además no conocen Pero son parte De esta patria Que ayer Se sacudió Don Héctor Auditorio Buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Le vuelvo a repetir Con mucho cuidado En esta solidaridad Este repito Si ciudadanos Pero este Mucho cuidado Con los políticos Que luego piden Apoyos Porque si Realmente Así como Confiar Confiar La verdad Está medio complicado Vamos con Víctor Hugo Robles Porque los Acapulqueños Pues obviamente De esto se aprende De esto se aprende Usted sabe Mejor que nadie Que aquí Pues en temas De protección civil Estamos en pañales Esa es una verdadera Realidad Se hace magia Literalmente Las alarmas Ni existen Entonces vamos Pues con Nacho Hernández Que pide La ciudadanía De Acapulco Perdón Con Víctor Hugo Robles No tengo a la niña Víctor Hugo Adelante Sí gracias Héctor Efectivamente Acapulqueños Siguen sorprendidos Por este sismo Registrado El día de ayer Considerando que Se debe de crear Una figura responsable En materia de protección civil Con alertamientos Con sirenas En toda la ciudad Porque ayer No hubo una sola alarma Por parte de las autoridades Y a todos Los sorprendió Por lo que dijeron Lo siguiente Mira pues Es un hecho Muy lamentable Pero también Es algo Que tiene que Alectar Tanto a la autoridad Como A nosotros Los ciudadanos A ser más Este Preventivos En esta situación En que cada día Cada año Que pase Va a haber Este Muchas consecuencias Por el cambio climático Tanto De la lluvia Como de los sismos Y es algo Que debemos Tenemos que preparar A la población Tenemos que prepararnos Es eso lamentable Donde hay pérdidas humanas Siempre Siempre Pues existirá Nuestra solidaridad Yo lo que Puedo comentar Es que estemos Muy atentos Al llamado De las instituciones Que se encargan De dar una reacción Inmediata A este tipo De fenómenos Y que cooperemos ¿No? Cooperemos En lo que Podamos Para que El desastre Sea superado De la mayor manera Posible De manera Pronta Y pues Nuestra solidaridad Para nuestros hermanos De Ciudad de México De Morelos De Puebla Y Guerrero Que han Padecido Este fenómeno De manera De manera Muy Muy fuerte Pues es una Desgracia Fuerte Para todos Los mexicanos Para Los estados Sobre todo Donde sufrieron Esta Este Percance Este Sismo Que fue Pues La Ciudad de México Puebla Guerrero Guerrero Oaxaca Y otros Estados Más Bien pues Ahí están Los que señalan Los acapulqueños Preocupados Preocupados Precisamente Porque no hay Un verdadero Alertamiento Ni de tsunami Ni de Precisamente Alguna tormenta Y en este caso De sismos Pues tampoco Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno Vamos a hacer Una recapitulación Si usted me lo permite Antes de despedir Este noticiero Esta emisión De hoy Esta tragedia Porque es una Tragedia La que estamos Viviendo Los mexicanos Y donde Lo más Rescatable De verdad Es la unión Esa unión Esa solidaridad Que nos nace A todos los mexicanos Y que de repente Cuando uno Se da cuenta En donde naciste Y ves Este tipo De situaciones A las que te tienes Que enfrentar Pues te llevan A pensar Que no todo Está perdido No todo Está podrido Nosotros Los ciudadanos Claro que podemos Esa es Participalmente La parte Más subrayada Que podríamos tener Y que me da Mucho gusto Subrayarla El tema Desde luego Para informarle a usted No hay clases Mañana Lo ha dicho El gobernador No hay clases Mañana Son cinco muertos Los que se dan Aquí en Guerrero Cinco Cinco muertos Aquí en Guerrero También desde luego El tema De la autopista Del sol Que a muchos ciudadanos Nos ha Pues desde luego Preocupado y ocupado Está bien Tranquilo Digo con sus afectaciones Normales Porque es una autopista Que siempre ha tenido Afectaciones No nos sorprende Pero hay que tener Precaución Y Y Y nos informan También que Ciudadanos están Pues organizando Para que Lleven también Víveres ¿A dónde? Perdón Al bar Baby Luster Ahí también se van a recibir Este Víveres Esto es aquí cerca En Condesa del Mar Por ahí más o menos Está a la altura Para que si usted También guste Llevar obviamente Víveres Para Nuestros hermanos Que La han pasado difícil Y que la están pasando Mucho más El llamado de la tierra Con este tipo De situaciones Como son Los sismos Como son los huracanes Las fuertes lluvias Pues nos hacen pensar Y ver que Algo estamos haciendo Malos seres humanos Algo no se está Haciendo Como debiera Y yo invito De verdad A todos los adultos A que pensemos Y analicemos Que estamos haciendo Con este planeta tierra Porque Realmente Los deshielos Que se ven En la Antártida Estas fuertes 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 Lluvias Que se convierten En huracanes En categorías Cinco Seis Que son mortales Por necesidad Y que arrasan Todo a su paso Los fuertes temblores Como estos Que estamos viviendo Aquí en este país Y que enlutan A este país Por tres días Pues nos llevan A la reflexión De verdad Que planeta tierra Le estamos dejando A las nuevas generaciones A futuras generaciones Que está haciendo Usted 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 Y hasta yo Para evitar Por ejemplo La tala de árboles Estamos acabando Con el planeta Hay que tener En cuenta Los gobiernos Tanto federales Como estatales Y municipales Pues entender Campañas De concientización En donde debiéramos Respetar Sobre todo A la naturaleza Hoy con tristeza Le digo No se hace Nos vamos No sin antes Agradecerle a usted Y de nueva cuenta Muy en especial A Dios Esta oportunidad Que nos da De poderlo Mantener informado Como es costumbre nuestra Como siempre Con la verdad Gracias Buenas tardes Y que Dios Que Dios Nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Radio Gracias.